Música Soy un alma sin dueño, ameno, amantanado, a mí la vida es su señor Como cuando yo quiero, que el consejo es sincero Soy un alma sin dueño, ameno, 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 ameno Soy un alma sin dueño, ameno, 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 ameno Música el día que yo me muera voy a llevarme nada ay qué tarde, no hay monstruos, un día, no lo sé a nada pues qué va a ser este mundo, va a ser el muerto que ha que muerto voy a llevarme No más como un yoguetirán El día que no me muera No voy a llevarme nada No hay que darle un saludo La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No hace recuerdo que Nada ha muerto Voy a llevarme No más un guillo de tierra